Hola a todos mis amigos de Piraña, el día de hoy traemos un nuevo video, nuestras sugerencias y recomendaciones en cuanto a señuelos para capturar este hermoso pez, la zabaleta, espero lo disfruten. Hola mis amigos de Piraña, el día de hoy entonces pues como les comenté, esta es como la selección de señuelos que hicimos que funcionan muy bien para la zabaleta. Para la zabaleta, como bien los conocemos, está en la cuenca, varios ríos en Colombia, no es solo en Colombia que hay, en Ecuador, en Venezuela también la encontramos, este tipo de pez se caracteriza porque a pesar de que no es un tamaño muy grande, si es un cazador bien fuerte y tiene pues sus gustos alimenticios son muy amplios siempre que lo genere un movimiento apropiado. Entonces, tenemos aquí para iniciar nuestros señuelos tipo rapala, semisumergibles con una pala pequeña, lo importante, estos señuelos están alrededor de los 4 centímetros. Hay más diseños de este tipo, pero en realidad lo importante es que el tamaño sea acorde al pez que vamos a capturar. Entonces, este señuelo flota y cuando vamos recogiendo el tiende a hundirse, ¿listo? En cuanto al color, el verde me funciona muy bien en cuanto a la experiencia, ¿listo? Señuelos de goma, tenemos este tipo de señuelos, este es como un 100 pies, también es un señuelo muy fuerte, porque en los ríos encontramos mucho de este tipo de gusanos, entonces también es parte de la dieta de las sabaletas, funciona muy bien. Seguimos con siliconas, las lombrices de goma, también, no solo para las sabaletas, sino para muchas especies, eran muy efectivas. Aquí tenemos dos tipos, unas un poquito más grandes, otras la tradicional roja, más o menos la californiana, es más parecida con una lombriz capitana, pero también funciona muy bien. Importante, el anzuelo que utilicemos para este tipo de lombrices, que lo vendemos en el punto correcto para en el momento en que lo estamos usando, démosle movimiento a este tipo de señuelos, este tipo de señuelos es muy suave, entonces lo importante es darle movimiento. Seguimos con otros por acá, este señuelo también me ha dado buenos resultados con esa baleta, a pesar de que no es diseñado para esa baleta, de hecho este señuelo viene diseñado, este es de Bass Pro, es un Bass Pro cajón, es muy bueno, lo utiliza, venía diseñado inicialmente para los pavones, Tucunaré, pero al momento de utilizarlo con la sabaleta, cuando hay buen tamaño, me funciona muy bien. ¿Cómo funciona esto? Esto va recogiendo y las dos colitas se van moviendo, lo que hace un movimiento muy llamativo para las sabaletas. Entonces este señuelo es muy efectivo si sabemos lanzarlo donde hay buenas presas de buen tamaño. Estos señuelitos de goma también, los clásicos, llevan todos los años con nosotros, estos señuelos de colita también son muy efectivos, al igual que la trucha, siempre y cuando generemos un movimiento apropiado va a ser muy efectivo para la sabaleta. Vuelvo y les repito, los tonos verdes y rojos funcionan muy bien, pero no significa que los demás no vayan a funcionar, les digo por experiencia propia, estos tonos verdosos me funcionan. El tamaño, nuevamente, escojan muy bien el tamaño, porque si van a colocar este señuelito donde hay sabaleta muy pequeña e inferior a la libra, pues es muy difícil capturarla porque está muy grande, pero este sí es perfecto, entonces el tamaño siempre que le pongan mucho cuidado en el momento de la selección del señuelo que van a usar. Aquí tenemos más siliconas, estas son un poco más difíciles de usar porque no generan un movimiento muy claro, pero por su forma siempre son llamativas en donde hay estanques y todo eso, con tironcitos de la caña pueden funcionar muy bien. Estos son larvas, también no tienen ningún tipo de atrayente, estos son solo a los movimientos, entonces se lo pueden sumergir y con movimientos puede que les funcione muy bien, también son diseñados para este tipo de peces. Ya en cuanto a señuelos más comunes, tenemos nuestras cucharitas, nuestras cucharillas son mariposas giratorias, que ustedes ya conocen el funcionamiento, este para sabaleta yo les sugeriría utilizar estos tamaños, del 1, de la número 0 a la número 3, este es una referencia genérica, no es de ninguna marca en específica, pero lo importante es que tenga un buen movimiento, ¿listo? Entonces estas cucharitas son muy efectivas, recuerden que son totalmente metálicas, funcionan, es con el movimiento, siempre tienen que estar recogiendo. Bien, aquí están nuestras habituales mosquitas, conocidas también para pesca de trucha, estas vienen con unas plumas largas, entonces también son un poco más llamativas para las truchas, para las sabaletas más grandes, pero también son efectivas para cualquier tipo, entonces recuerden, estas mosquitas tienen aquí oculto debajo de las plumas, tienen su anzuelito escondido, ¿listo? Aquí tenemos otro tipo de moscas, ya más enfocadas como alarmas, como a orugas de mariposa, estas también son muy efectivas, también con su anzuelito, importante, la mosca también viene diseñada en varios tamaños, seleccionen muy bien el tamaño que van a utilizar, yo coloqué en este caso, estas que son más grandecitas, para que se le diera mejor en el video, pero ustedes pueden seleccionar unas un poco más pequeñas, para que funcionen bien con la sabaleta. Aquí ya tenemos para finalizar, pues nuestros señuelitos tipo cuchara, aquí tengo una variedad de cucharas MEX, importante también para la sabaleta, funciona muy bien los colores vivos, ¿listo? El verde es como el preferido que yo tengo, por su similitud con los grillos, los grillos hay mucho verde, y también se convierte en dieta base de la sabaleta, entonces la verde les puede funcionar muy bien, ¿listo? Estas en especial son número uno, importante también, no vienen con tripletas, sino con anzuelo normal, ¿para qué? Recuerden, acá en el canal siempre enfocados, la liberación, cuando tiene la cuchara un anzuelo sencillo, hace menos daño al animal, y permite hacer una evolución más sana, entonces importante esto. Y para cerrar, tenemos este señuelito que es el Jowfly, terriblemente efectivo, esto es un señuelo mixto, una combinación entre cucharilla y mosca, este es un número cero, viene una cucharilla bien pequeña dorada, baja, tenemos un anzuelo normal, y en la parte de abajo, en la parte final, tenemos una tripleta, esto es muy efectivo en el agua, simula insectos de una manera impresionante, entonces esta yo les daría, un cinco estrellas para este señuelo. Para cerrar, pues les voy a hablar un poco de las líneas que deben usar, recuerden que las líneas, hay mucha variedad, lo importante es, la sabaleta, volvemos al tema del tamaño, el promedio de una sabaleta, aquí en Colombia la van a sacar de una librita, pero pues puede llegar hasta cuatro libras, creo yo, entonces pues no es necesario llevarnos una línea muy excesiva, en capacidad ya sé que se va a notar mucho, aquí en este caso, tengo líneas de calibre bajo, hasta 10 libras, lo cual me parece muy bueno, el color la verdad no me es muy relevante, aquí tengo varias marcas, pero lo importante, todas en calibre bajo, listo, yo sugeriría un calibre máximo, hasta un 0.30, y en capacidad de libras máximo, creo que es lo suficiente, hasta 12 libras, no es necesario más, listo, para que lo tenga presente, pero le puede funcionar, para las sabaletas más pequeñas, por ejemplo, aquí tengo una línea de cuatro libras, la verdad no requiere que sea, tampoco la última tecnología, la verdad no, como no son especies tan grandes, pues no tienen tampoco tanta necesidad, de tener una línea tan fuerte, y el último tip, las personas que les gusta usar sedal, no se los recomiendo, porque la sabaleta, siente mucho la vibración en el agua, como ustedes bien conocen, el sedal es rugoso, por lo que son varias fibras, entonces, no se sugiere, el uso del sedal, porque genera la vibración, con el paso del agua, genera vibración, lo cual va avisando, y va generando turbulencia en el agua, que puede que sea, contraproducente, al momento de atrapar, sabaletas, entonces, prefiero el nylon, el monofilamento, que el sedal, para estos casos, el sedal lo sugiero más, para especies grandes, listo, listo muchachos, aquí un poco en el desorden, pero, espero les haya gustado, vuelvo y les digo, puede que hayan más, esta es nuestra sugerencia, pero, pueden haber mucho más señuelos, estos son muy efectivos, espero les haya gustado el video, cualquier duda, con mucho gusto, estamos pendientes a los comentarios, y, los espero en un próximo video, muchas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!